¿Qué amigos de YouTube? ¿Cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo video Y bueno, quiero mandar saludos, pero déjenme encontrar primero los nombres Como se ve, no he respondido a los mensajes, ni he estado muy activo, pero bueno Son por varias razones y por varias cosas No es que no quiera hacerlos, pero bueno, hoy los voy a contestar Hoy que va a tener tiempo, voy a contestar los mensajes antiguos Bueno, voy a mandar nada más mensajes, bueno, nada más saludos a los Bueno, a los primeros videos, voy a ver los primeros videos Los primeros videos, bueno, los últimos tres Y para ver quién me pidió saludos, porque no los pude anotar Así que bueno, saludos a Francisco Aquí dice Mendivil Saludos, dice que es su cumpleaños, bueno, que hoy es su cumpleaños Bueno, lo escribí ayer, entonces hoy es su cumpleaños Saludos y que tengas un muy buen cumpleaños Saludos a Daniel Ariza Saludos a Leo Luján Chala Saludos a No entiendo aquí qué quiere decir ¿Qué dice? Tu flaca es muy fea ¿Qué? Trecar Tac, 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 tregui, quise que cosa que Flaca que es a que Mayores, tengo 40 años Viole tu flaca, le di un regalo ¿Qué? No tengo ni idea de lo que acaba de decir Bueno Saludos a David Mejibar ¿Cómo tuviste al dragón gemelo infernal? Bueno, gemelo del infernal Pues fácil, lo obtuve por cruce Yo tuve el dragón cerebrito Le quiero saludos Saludos a Paula Hernández Saludos a Jesús Francisco Creo que ya lo había mandado Jesús Francisco Bueno, creo que era el mismo Saludos a Franco Martínez Saludos a André Calizaya Berrios Saludos a Edgar Flores Saludos a Alejandro Saldaña Saludos a Anderson Adam Zambrano Moreira Saludos a todos ustedes Gracias por ver mis videos Y por comentarlos Déjenme ver el último Bueno, los últimos dos videos A ver si tengo algo más ¿A quién más saludar? O bueno Porque les digo que a veces No puedo contestar Por una u otra razón Y el mapa Bueno, el mapa Ya les dije que estaba En el Facebook Los puse ahí Si no, compran los dragones Bueno, voy a responder Los mensajes más al rato Porque son muchos Y si no el video Se va a tardar mucho Y voy a mandar Bueno, voy a guardar los saludos Voy a, aunque tenga que mandar Otra vez dos saludos Pero al rato Voy a contestar Todos los mensajes Que tengo aquí Y todos los comentarios Así que bueno Bueno Estamos en el evento Estamos en el evento Y bueno Dice que estamos a 21 piezas Del dragón cerebrito Vamos a ver ¿Qué pasa si lo retrocedemos? Que estamos a 22 ¿Qué pasa si lo retrocedemos más? Estamos a 15 piezas Dice ¿Qué pasa si lo retrocedemos más? Estamos a Espera, espera Dijo 15 Y ahora acaba de aumentar A 16 15 aquí Pues lo vemos por acá 14 Vamos a seguir moviendo por acá Lo que quiero obtener Es el dragón cerebrito Los demás Pues si me importa Pero como es el legendario Pues Lo quiero obtener Lo quiero obtener Dice que ya estoy A 12 piezas Digo 12 pasos No 12 piezas 12 pasos Y bueno ¿Qué dragón era este? Ay, yo ni siquiera pude ver Vamos a seguir avanzando Dice 300 gemas ¿Qué dragón es? Bueno, vamos a obtenerlo Estamos a 8 Pasos Dice Vamos a seguir avanzando A ver si lo podemos obtener Aquí una pieza Y no estoy siguiendo el mapa La verdad es que no estoy siguiendo el mapa ¿Por qué? Yo no sé Yo no sé A veces no sé ni por qué hago las cosas Pero bueno Quería decirles algo también interesante Que voy a hacer ahorita Pero bueno Primero voy a seguir avanzando Y bueno Ya me vino Llego al dragón Al este Ya vi que varios Lo obtuvieron Lo obtuvieron Y bueno Qué bueno Qué bueno Que lo obtuvieron Y bueno Ahí está el dragón cerebrito Aquí cuesta menos Piezas Y lo podemos obtener Lo podemos obtener Y bueno Ya estamos a 14 A 14 pasos 14 piezas No a 14 pasos De la otra pieza Vamos a ver Qué pasa si subimos Una gema Bien Nos va bien Dice que está a 13 Vamos a seguir avanzando Dice que está a 12 Vamos a seguir avanzando Dice que está a 11 Vamos a seguir avanzando Dice que ya está Muy cerca Y aquí que dragón es Bueno A él no lo necesito Estamos a 9 Estamos a 8 Estamos a 7 Creo que ha sido más fácil Regresarnos Bueno Estamos a 6 Ha de estar por aquí Ha de estar por esta zona Así que bueno En el próximo video Ya lo encontraremos Y encontraremos Lo que es la otra pieza Del dragón cerebrito Y lo obtendremos Ya será nuestro Dice que última pieza Por 7000 No gracias Y bueno Los demás dragones La verdad No sé si vaya ahí No sé si las voy a encontrar Porque bueno Ya ven Ya hice muchas vueltas Ya hice esto Y bueno Todo fue para el dragón infernal Que estoy empezando a dudar Un poco De obtener lo que es El cofre Porque O sea Necesito estos dragones Y es que me tendría que gastar Más gemas Por ejemplo Miren Para acelerar esto Para acelerar al otro evento Era lo que Alrededor de 60 gemas Entonces Está muy difícil Está muy difícil Los 5 días Pero está muy difícil Y aquí son 10 batallas Así que No sé No sé si valga Tanto la pena Pero como ya llegamos Hasta este punto ¿Qué más da? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No importa No importa qué Así que bueno A volver a la escuela Vamos a obtener Lo último Que tenemos que obtener Bueno Mañana es lo último Y vamos a tener El cofre Así que bueno No sé Esos eran los saludos Que quería mandar Bueno Aquí hay otros saludos Ajá Saludos a Daquen Y ya que siempre Comenta mis videos Gracias por comentarlos Por debajo de la derecha Tienes unos tacos Unos tacos Saludos Conchituma Dragón Había alguien Que quería saludar O ya lo saludé Que me había pedido Que los No Ya lo había saludado Sí lo había saludado Que me había pedido Saludarlo Ya varias veces Pero ya lo había saludado Me acuerdo que sí Y el mapa Y por qué No compras los dragones Este es de otro Debes cruzar En el santuario Ajá Bueno me dijeron Que debes cruzarlo En el santuario Pero como les digo Me salió aquí Y me salió en el santuario Dos veces Bueno aquí lo tenemos El dragón infernal Vamos a colocarlo Donde podemos Vamos a colocarlo aquí Con el otro Ahí están Perfecto Los dos juntos Y bueno Como les digo Voy a comentarlos Esto Bueno voy a responder Los comentarios Voy a responder Comentarios Voy a anotar Bueno A los saludos Que tengo que hacer En el próximo video Y además Además quería hacer Algo interesante Y lo interesante Es que quería ponerle Nombre a todos Mis dragones Si a todos Mis dragones Si que suena A mucho trabajo Pero bueno Ahorita quiero empezar Nada más Con estos dragones De aquí Vean Estos pequeños dragones Obviamente ya después Vendrán los dragones Que tengo legendarios Y los heroicos Pero eso será Para otro momento Quiero empezar con estos Para no desordenarme Entonces quiero empezar Con el dragón Creo que dice que Ay no alcanzo a ver Su nombre Pero bueno Ahí está Este pequeño dragón Con el dragón Ya saben Con el dragón Graduación Con el dragón Trébol Y con el dragón Ser del espacio Quiero poner el nombre De esos tres Digo esos cuatro dragones No sé si a ustedes Se les ocurre un nombre Para cada dragón Si se les ocurre un nombre Por favor me gustaría Que lo escribieran ahí El nombre Y para que dragón Y bueno yo veo Cuál me convence Y lo pongo en el siguiente video Sé que es raro Pero yo nunca le he puesto Nombre a mis dragones Así que bueno Me gustaría interesante Si era interesante ponerlo Obviamente aquí tengo Varios, varios legendarios Que tengo Para ponerle nombres Obviamente Pero bueno Eso ya será En otro video Y en otro momento especial También los dragones De cuatro elementos Y tengo ahí Un pequeño dragón Que ya saben cuál es Es este pequeño También También será importante En su momento O creo que lo tengo Aquí en su hábitat Creo que es el único VIP que tengo Bueno No lo encuentro Pero por ahí Ha de estar Así que bueno Esto era todo Como ven Ya avanzamos Ya avanzamos Ya obtenemos A Dragon Cerebrito Que era lo que quería Obtener Es otro legendario Que también Saben que va a estar Para los nombres Para qué nombre Así que bueno Me despido Y nos vemos En los siguientes videos Como les digo El mapa ya saben Está ahí en mi cuenta De Facebook En mi cuenta personal Y en mi página De Facebook Ahí está Y bueno Nos vemos En los siguientes videos Otra vez Gracias y adiós Gracias por ver el video